Hola chicos, hola chicas Esto es Maestro Daker Estamos con Goldfit y estamos con Ixtalia Hola Y tenemos un mapita Que es de Hiakamura de 18 Hoyos, no me acuerdo del nombre ¿Era reset penalty? O no, no No, 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 está con nuestra configuración 20 golpes ¿Por qué aquí hay algo tan troll? ¿No habrá un hackeo? No No No, no hay un hackeo Lo has hecho en 3, ¿no? Tú también, va Pues era pequeñito ese hoyo Ah, tienes una luz Tengo una luz, tengo una luz Me la he puesto Y un quesito ¿Te das cuenta? ¿Dónde hay que ir? Ahí pone uno La verdad es que no creo que sea para allí Es que no hay más Uh, sí, sí que hay más Y es súper difícil Hay que meterlo Sí Ah, es verdad ¿Dónde es? ¡Oh! ¡El Batros! Pero, ojo Guau, y había un hackeo también, tío ¿Dónde estaba el hackeo? En el tubo Bueno, no te ha hecho falta ¿Dónde será ese hackeo? Me interesa Ya, ya, ya Pero no he encontrado nada Mmm, estamos bien Está interesante este mapa Está interesante ¡Qué buena! No, para nada, para nada Muy fuerte has tirado Simplemente Y en dos Cosa que se agradece ¡Uy! Últimamente Voy mal, eh Con el golpito ¡Ah! Uy, la mete y todo En la primera No Yo tampoco ¡Ja, ja, 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 ja ¡Me he salido! Sí, sí ¡Oh! Me ha echado Ahora esto sí entra Y me ha echado encima Y le sale bien Entré Pero, ¿cómo es? Ah, sí Llevo uno O sea, ahora tiene dos Venga Vaya Madre mía Esto se llama skill La presión de estar solo La presión de estar a... ¡Uy! Esto es tan guapa, eh ¡Uf! Lo habrá hecho bien y todo ¡Ah! Pues no He vuelto Es que quería ver Pues yo ¡Buah! No lo he hecho en uno De poquito ¡Hala, hala! Hay que tirarla fuerte Pero no tan fuerte Pues si es que me echa Me echa, me echa Venga, que me quedo en el campo Mmm En un nenúfar No En un nenúfar tampoco Ahora no Tampoco Esto es como tirar piedras de río ¡Uf! ¡Uf! ¡Guau! Como la ha metido, eh Ahí Te la has sacado Aunque no tengas Venga, tú también puedes Que no Que me reinicie ahí Y encima me echa para atrás Vale Que confiamos Todos en ti Ya sabes No me reinicies, ¿no? Vale Bien, bien, bien En siete En siete Ni tan mal, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No encuentro nada ¿Dónde hay que ir? Pues yo voy aquí, ¿sabes? Yo ya sé por dónde hay que ir Pues ya tú primero Ahí voy yo, eh Y hay que hacer Aquí es el de cobardes, eh Hay que decirlo muy claro Que este es el de cobardes Y se queda en el sitio bueno Eh, ¿hola? ¿Stroll? Yo creo que también Stroll No entiendo nada Stroll Que hay un agujero ahí En serio Te lo juro No entiendo, Stroll Bueno, es que hay uno más para adelante Pero yo ya no sé qué pensar La verdad Ah, no, vale Y se ha quedado Y se ha quedado Y se ha quedado No, no, no Para nada, para nada Estoy aquí más bugueado Estoy en un sitio Que la tengo que tirar Hay que tirarla Pero vamos Hay que ser El maldito Dios No estoy tirando nada A ver si tirándola En tu sitio No, no Me he ido Me he ido Porque es imposible No, no, no Yo me voy, eh Aquí estoy yo Es muy imposible Este mapa de Niakamu Oh, 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 oh Uff ¿Estás metido? No, pero De poco me hago aquí Un Triplazo Yo me hago un NF Yo también Es muy complicado, eh Sí, muchísimo Ulises Ha publicado un comentario En el segundo Segundo Ad Joder Madre mía Eso no se dice Family friendly Yo creo que es más fácil Ah, que sabe Intenzima Pues ya lo tengo yo también A 22 La bombilla Se me enciende Pero no hay nada dentro Pues gracias a los que Dais un comentario A los vídeos de Goldfit De verdad Acabamos de subir El otro vídeo Así que cuando estéis viendo Este vídeo Veréis por qué Y cuando nos hace ilusión Que dejéis esos comentarios Y es cuando estamos grabando Joder, me caigo Lo veréis porque estamos en Discord Sobre todo los que estamos en Discord Podéis ver Y comentar cualquier cosita En Google Me estoy saliendo todo el rato Tío, sería Desastre ¿Estamos o no estamos? Yo estoy yendo a poquito A poquito Sí, sí Ya parece ya Estoy buscando hasta el hackeo La verdad Es que los árboles me descontentan Claro, claro Te entiendo No hay hackeo Que valga Vale, estoy llegando, eh Yo estoy aquí Estaba oyendo unos silbidos Y digo Uy, ¿quién me silba? Y es que tengo la música ambiental Que es de silbidos ¿Sabes? Hay unos silbidos de fondo Y yo estaba en plan En plan Ando flojito No sé si lo diréis vosotros Pero lo tengo para Para que no se llegue al ruido de fondo Y espero que se note Con más calidad del vídeo Que lo haya notado Que lo diga Buah, pero si es que voy a 12 Este mapa me lo remontas tú ya, eh Piqui Te toca una victoria, ¿no? Pues sí Me estoy dejando Me estoy dejando Para que sea Para que sea Mentiroso Equitativo el canal Mentiroso Será mentiroso Uff Es que venimos de un mapa De hoy en uno Bueno, que en realidad Solo lo sabemos nosotros Porque el orden De los mapas Te lo juro No entiendo nada Aquí había como un hackeo ¿Te ha sido un hackeo? No, no Que te lo juro Con mi vida que no, eh Ah, vale, vale, vale Pero es que parece un hackeo Pero no hay ninguno Luego no hay nada ya Me he dado cuenta Me he dado cuenta Dímelo a mí Venga, fulaco Muy currado por eso El mapa, eh Con todos los bosques Y todo Se nota que el tío es japo Ya está Lo he hackeado Lo había hackeado, eh En verdad Yo ya estoy dentro ¿En serio? Pero yo creo que se puede hackear, eh Mira El 9 Uy ¿En serio? Vaya Y si lo haces bien Y así No perderás Al final perderé así ¡Hala! ¡No! Eso no tenía que haber pasado, eh Eso no tenía que haber pasado Muy bien, ¿no? Se ha golpeado para afuera Sí, se fue para afuera Lo voy a hacer bien Ah, claro Lo hago bien y lo hackeo Claro que sí Lo intento hacer bien Y me sale mal O sea, me sale 18 Más o menos bien A mí me hackeado a 22 ¿Cómo soy tan malditamente desgraciado En este juego? Uy, una de suerte De las que nos gusta tanto Pues yo voy a perder, eh Porque suerte poca tengo ya No ves que voy perdiendo No lo sé si vas perdiendo hoy, eh Bueno, los dos vamos cerquita Hay que decirlo, eh Entraremos por el camino bueno ¿Has visto? Tengo un quesito Es verdad Y yo tengo la bombilla Ah, ya no nos vamos Por el mismo lado, eh Uh, qué guapo, eh Vaya caída Se ha pegado Hiyakamura Pues yo me voy ya, eh Afuera, digo Mmm ¡Ah! En uno No me lo creo ni yo Cuidado que esos hoyos Algunos pueden ser buenos, eh Uy, pues parece Ese no Parece que el mío no Él tiene una suerte de ratón Guay A ver Yo creo que si hago así Te vas para afuera Ah ¿Dónde se ha ido? ¡Hala! ¡Qué hackeo! ¡Uh! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Pues pues listo No te vas a hacer el mío, eh Pues no La verdad es que no Llevo tres Y es completamente aleatorio este mapa ¿Sabes? Vas bien, vas bien Bueno, claro Ahora te meterás con la leña esa Con el tronquito Pues claro Lo hemos hecho antes Pero de ahí a que Yo después no he dado a la misma flecha que tú Por ejemplo Ahora estoy haciendo una cosa diferente que antes Y ahora aquí Por todo eso Pero no En plan Sin golpear ninguno, eh Va bien, va bien Uy Sí, sí Va bien, va bien Lo has hecho yo, eh Ah, vale Que es bueno Es bueno Es bueno Uff En tres Ni tan mal, eh Ni tan mal, ni tan mal No me puedo quejar, la verdad Uy Cuidado que es doble Vale, vale Lo he hackeado Madre mía ¿Ya lo has visto ese parkour? Me he hecho parkour de goldfit, eh Te lo digo, eh Tienes que tirar fuerte Y son dos loopings más Y ya está Guau Vaya parkour, eh Me he hecho totalmente hackeo 100% real, no Fake Hackeo Y está cerca la meta Bueno, a lo mejor me espero aquí todo No, no me acuerdo No sea ratita Es que creo que estoy perdiendo, la verdad Bueno, no sé Porque yo, viendo mi suerte Bueno, la he metido en cinco No creas que he tenido tan Mala Tan buena suerte Tú en seis Tiro sin mirar, siquiera Venga, va Es que yo voy a perder Aquí había un hackeo Creo que había un hackeo, tío En la ¿Dónde? El principio No había hecho nada, eh No sé, pero Se podía ir para atrás Y Y cuando se puede ir para atrás En un mapa No sé Pero hacerlo bien, eh La verdad Oh Y yo me quedo corto Ah, te he desviado Qué buena Ha servido de algo Buenísima En siete Yo en seis Arañando un puntito Como tiene que ser A ver Uf Ah Qué trolaso ¿Cómo que qué trolaso? Ah, vale, vale El bordecillo Pensaba que era porque Iba directamente a la meta Que he visto, ¿sabes? Pero no ¿Y esto qué? Oli Uh, esto es como Tíralo fuerte, eh Y reza Bueno Me he quedado aquí, eh En cuatro Ni tan mal Ni tan mal Eagle Eagle Lo había hecho bien Desde el principio Y pensaba que me había caído Oh Oh, lo tenías en cuatro Eso es por la manía de la F Ahí apretada Uy ¿Se viene hackeo o no se viene hackeo? Sí Pero yo lo voy a hacer mejor Buah Mejor que yo Que lo tengo en tres Lo ha hecho O en dos Uy, en dos no Pero en dos no Pero vamos Ahí me he quedado, eh Eso te digo eso Vaya hackeito le he pegado Por la rampita Jope, pero ¿Cómo es esto? Guau, guau ¿Cómo lo ha hecho, eh? Me he quedado encima En el buen hackeo Hay que decirlo Voy a perder Voy a poner la luz Para que veas bien el camino Y la meta En tres ¿Sabes? ¿Qué golpe de caquito? En tres Sí, señorita Ahí puedo remontar Y puede que no pierda esta partida Te viene el tilteo Te pone nerviosa Ahora Sí Es un puyé Uuuu ¿Para qué? Tienes que ver Tienes que mirar Que ponga catorce También hay que ver eso, eh Ya está ¿En serio? Ese pone trece, eh No creo que fuera Yo creo que está aquí delante Sí Está aquí delante ¿Dónde he caído yo? Se puede hackear Ah, se podía hackear Es verdad Bueno, yo ya estoy Pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Oh, lo hizo No, pero ¿esto qué es? No, no, es más fuerte ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahí ¡Guau! ¡Dios! Ahí es cuando se... Sí, sí, ahí Ahí es en la tabla ¡Has reiniciado! No, no, que se me ha reiniciado solo Te lo digo Era ahí, súper fuerte Que no, que no Sí, sí, se podía hackear Dándole la tabla esa ¡Guau! Ya ves Ahora es por el... Por el tirabuzón Por el looping Tírale al looping Ah, no se puede hackear Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Desde ahí no se podía hackear Pero desde donde estabas Estabas bien En once Once Bueno, esta partida es mía ya Te has ido Ya lo sé Completamente ¡Guau! ¡Qué suerte he tenido Quedar en un bordecito Que la planta esa me tapaba ¡Oh! Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto He dicho Espérate, espérate Y encima fallo Lo he visto Lo he visto No, ¿sabes qué? Que encima yo Tendría ahora ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y encima no la meto Madre mía, tío Cómo soy así ¡Qué bueno! Te lo juro Muy bien visto Muy bien visto ahí, ¿eh? Ah, mira Ahí estaba el hackeo Que era para otro mapa Que es para esto Para el 16 Yo he nacido para el hackeo Bueno, pues a este paso Espero que mi descendencia No nazca para el hackeo también Porque si no Está fastidia ¡Me cago en! No puedo ello Es difícil Es difícil, es difícil Ah, ya está, ya está Madre mía La instalia Hasta que se sale Claro que sí Me salgo Vaya Y ahora de hoy En el borde ¡En el borde! Uf Ya estaba poniendo en tensión Oye, copyright Copyright Venga, va Que puedes Vale, ahora lo tengo Menos mal El lolito cantaba Sin pijama Cuando se encontraba una llama Entonces, gracias Está gracioso, ¿sabes? A ver ¡Hay hackeo, eh! Yo ya no hackeo nada más Que pierdo Y encima lo hará Espérate que encima lo hará bien Guay, yo sí que lo voy a probar, ¿eh? Está suculento Está suculento En tres Bueno, en cuatro ¡Oh! En cuatro también Madre mía Cómo le he hackeado Uy, arcoiris Qué bonito, ¿eh? Muy bien Ala, se podía hacer en uno Qué pena Uy, no te ha salido tan bien, ¿eh? ¿Cómo crees? Porque la... No No, porque la he metido en dos Albatros 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 Venga Por un punto De uno Sí O empatado No, claro Yo la hubiera hecho en tres Y tú en dos ¡Aaaaaaah! Ya sabéis, esto ha sido maestro ¿Verdad? Que en Goldfit El karma Está en el canal ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Chao!